¿Cómo solucionar problemas de cámara en Samsung Galaxy M52? Hola queridos amigos como están espero que se encuentren bien y con buena salud hoy les traigo un nuevo vídeo el cual es como solucionar problemas de cámara en el teléfono Samsung Galaxy M52. Espero que les guste, pero antes de verlo, suscríbanse al canal para recibir todas las novedades, y ahora sigamos la explicación. Este es un teléfono inteligente 5G con Android 11 y procesador Qualcomm SM7325. Tiene tres cámaras principales ubicadas verticalmente en la parte posterior del cuerpo con una resolución de 64 MPF barra 1.8 para la vista amplia, 12 MPF barra 2.2 para el ángulo de 123 grados, 5 MPF barra 2.4 para macro. La cámara frontal tiene una resolución de 32 MPF barra 2.2 para selfies. Las cámaras Samsung Galaxy M52 funcionan con la QPU Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G que se ejecuta con un procesador de señal de imagen triple Qualcomm Spectra 570L de 14 bits que acelera el motor inteligente. Hay con el procesador Qualcomm hexagon 770, buen balance de color, enfoque automático rápido y reducción de ruido mejorada. Para quien quiera tener bloc, bloc podemos grabar vídeo hasta 4K a 30 FPS con la cámara principal y 1080p a 30 FPS con la cámara frontal. Algunos usuarios enfrentan problemas con fallas o errores de la cámara Samsung Galaxy M52. Estas son algunas soluciones para solucionar los problemas de Samsung Galaxy M52 que se mantienen atascados, la pantalla se atasca o vuelve a encenderse u otros problemas. Solucione la falla de la cámara de advertencia en Samsung Galaxy M52. Cuando queremos usar la cámara, muestra el error de advertencia de la cámara, lo que hace que se atasque o se atasque. Varios usuarios reportaron este error. Sin embargo, algunos problemas se deben a que las aplicaciones fallan, por lo que sugerimos cerrar todas las aplicaciones recientes. Restablecer las aplicaciones de la cámara a los valores predeterminados de fábrica también ayuda a limpiar todos los cachés. Siga algunos de los pasos a continuación. ¿Por qué Samsung Galaxy M52 es lento o lento? Este teléfono usa las aplicaciones de la cámara Samsung Galaxy para tomar fotos o grabar películas. Hay algunas funciones y filtros para mejorar fotos y vídeos. Este software se instaló con Android 11 cuando se introdujo por primera vez en el mercado. Algunos usuarios responden lentamente al abrir las aplicaciones de la cámara Samsung, o se retrasan al tomar fotos o grabar vídeos. ¿Por qué ocurrió este problema? La respuesta lenta de la cámara a menudo se debe a una memoria RAM insuficiente. Como un teléfono inteligente de gama media, este teléfono básicamente tiene suficiente RAM con dos opciones antes de comprar, 6 gigabits u 8 gigabits. Tenemos que asegurarnos de que la memoria RAM del teléfono no esté baja cuando queramos hacer algunas fotografías. ¿Qué pasará cuando la memoria RAM no sea suficiente? Ya que es muy importante antes de tomar fotografías, tendremos un tiempo de espera para cambiar entre aplicaciones recientes al programa de la cámara debido a que la gestión de memoria funciona en segundo plano. Si queremos tomar una foto o una grabación de vídeo sin problemas, es mejor reiniciar o reiniciar Samsung Galaxy M52 primero antes de trabajar para una foto o vídeo serio. ¿Cómo solucionar los problemas de la cámara Samsung Galaxy M52? Hay otras posibilidades que podrían hacer que su Samsung Galaxy M52 se vuelva lento o se retrase. La versión de software o firmware también puede hacer que nuestras aplicaciones de cámara sean lentas, no respondan, se retrasen o se retrasen. Siga algunos pasos a continuación para corregir la optimización del rendimiento de la cámara Samsung Galaxy M52. El primer paso. Restablecimiento de Samsung Galaxy M52 a los valores predeterminados de fábrica mediante el menú de configuración de la cámara, corrección de pierna. Busque el icono de la aplicación de la cámara Samsung Abra o inicie estas aplicaciones. Haga clic o toque el icono de configuración, el icono de engranaje. Haga clic o toque el icono general. Elija restablecer y la aplicación le preguntará si confirmamos el restablecimiento con sí o no, luego elija sí. No se preocupe, todas las fotos o vídeos tomados desde este teléfono no se eliminarán ni borrarán mientras realiza estos pasos. Solo restaurará todas las configuraciones de la cámara a los valores predeterminados de fábrica. Paso 2. Restablezca Samsung Galaxy M52 a los valores predeterminados de fábrica usando el menú de configuración. Hágalo más rápido. Este es el proceso alternativo que puede funcionar para todos los teléfonos inteligentes Android, especialmente los teléfonos inteligentes Samsung Galaxy. Usaremos la configuración predeterminada para restablecer aplicaciones con estos pasos. Encienda el teléfono inteligente Samsung Galaxy M52. Ir al menú de configuración. Elegir aplicaciones. Elija la aplicación de la cámara. En la página cámara, información de la aplicación, busque y elija el menú almacenamiento. En cámara estoraje, veremos el espacio utilizado. En la parte inferior, elige y toca el icono borrar datos. Cuando pida confirmación, seleccione aceptar. Luego, la aplicación Samsung Galaxy M52 se restaurará a la configuración predeterminada de fábrica. Este proceso también es seguro en cualquier momento que queramos o cuando la cámara comience a funcionar de manera anormal, ya que todas las fotos o videos tomados desde este teléfono no se borrarán ni eliminarán mientras se realizan estos pasos. Solo restaurará todas las configuraciones de la cámara a los valores predeterminados de fábrica. El tercer paso. Instalar aplicaciones de cámara alternativas personalizadas en Samsung Galaxy M52. Si la cámara de nuestro teléfono aún no puede funcionar correctamente, también le sugerimos que instale aplicaciones alternativas de cámara de terceros desde Google Play Store. Hay muchas aplicaciones de cámara que pueden funcionar en Samsung Galaxy M52 junto con muchas otras características. Podemos probar algo como Open Camera o alguna otra aplicación de cámara gratuita. Pero asegúrese de elegir las aplicaciones de cámara mejor calificadas, porque también hay algunas aplicaciones de cámara falsas nuevas o no populares con un rendimiento deficiente. Paso 4G Intente buscar una nueva actualización de firmware para solucionar los problemas de la cámara Samsung Galaxy M52. Los problemas de la cámara a veces son causados por problemas de firmware o errores de software. Así que tenemos que intentar encontrar la última versión de nuestro firmware utilizando un método OTA, por aire. Por lo general, la actualización a un nuevo firmware solucionará los problemas de la cámara. Paso 5G Realice un restablecimiento completo a los valores predeterminados de fábrica cuando todos los pasos no funcionen para reparar Samsung Galaxy M52. Los problemas de la cámara básicamente se pueden solucionar con dos pasos de las opciones anteriores. Sin embargo, si aún ocurren problemas con la cámara, tendremos que continuar con otras soluciones realizando un restablecimiento completo de nuestro Samsung Galaxy M52. Este proceso eliminará todas las aplicaciones, datos, fotos y videos instalados. Entonces tenemos que hacer una copia de seguridad de todos los datos antes de realizar esta operación. Tenga cuidado, ya que estos pasos eliminarán todos los datos, incluidas las aplicaciones instaladas y las imágenes de video. Realice una copia de seguridad del teléfono antes de realizar un restablecimiento de fábrica o restablezca los valores predeterminados de fábrica. Sigue estos pasos para realizar un restablecimiento de fábrica o formatear un Samsung Galaxy M52 con procedimiento de seguridad. ¿Cómo solucionar los problemas de enfoque automático o desenfoque de la cámara Samsung Galaxy M52? Este teléfono tiene una cámara de enfoque automático para enfocar el objeto. Pero en algunas situaciones, el enfoque automático en Samsung Galaxy M52 no funciona correctamente. Obtenemos imágenes borrosas a pesar de que realmente nos estamos enfocando en algunas cosas. Hay varias posibilidades que pueden dificultar el enfoque. Asegúrese de que la lente no esté sucia. Siempre tenemos que limpiar el visor del Samsung Galaxy M52. El polvo o los objetos pequeños atascados frente a la lente harán que la cámara intente enfocar ese objeto o polvo. Limpie la lente de la cámara o límpiela con un paño suave. Scra también puede hacer que el enfoque automático en su Samsung Galaxy M52 no funcione correctamente, e intentará enfocar que raya o altera el rendimiento del enfoque automático. Es posible que los rasguños pequeños no afecten nuestras fotos, pero si el rasguño es muy grande, debemos reemplazar la lente de vidrio de la cámara con una original en el centro de servicio autorizado de Samsung. La versión de firmware o software también es importante para que el enfoque automático en su Samsung Galaxy M52 funcione más rápido o de manera más inteligente. Algunas versiones han informado que afectan el enfoque automático en el Samsung Galaxy M52 u otro rendimiento de la cámara. Siempre debemos asegurarnos de que nuestra versión de firmware esté actualizada. Solucione las restricciones de la política de seguridad de advertencia en Samsung Galaxy M52. Algunos usuarios se enfrentan a estos problemas debido a varias posibilidades, pero si nunca hemos realizado ninguna modificación personalizada en Samsung Galaxy M52, le sugerimos que intente restablecer la aplicación de cámara predeterminada o hacer un restablecimiento parcial o restablecimiento parcial de su teléfono si los problemas persisten. Solucione los problemas de la cámara Samsung Galaxy M52 después de la actualización del firmware de Android. Samsung Galaxy M52 es un teléfono inteligente con pantalla de 6,7 pulgadas que ejecuta Android 11. Funciona con One UI 3.1 como interfaz de usuario de Samsung. Hay algunas actualizaciones de firmware mayores o menores para corregir algunos errores o mejorar el rendimiento. La mayoría de los usuarios pueden usar las aplicaciones de la cámara sin problemas. Pero a veces Samsung Galaxy M52 tiene problemas después de la actualización de Android. Intente restablecer las aplicaciones de la cámara a la configuración predeterminada. Si aún ocurren problemas, intente restablecerlo de fábrica a la configuración predeterminada. No olvide hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de realizar un restablecimiento de fábrica. Al final del vídeo, les agradezco por verlo y nos vemos en un nuevo vídeo.